J.C.M. Producciones y R.D. Estudios, desde Toma Caruaz La nueva gran banda, corazón de Ancas, Huacachuque En la dirección de Juan Corales, Manrique Rico, ya arriba los bracitos Y la mano para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba Y un agradecimiento muy especial para el profesor Lucio Herrera Montoro Allá en Toma, por el trabajo musical de nuestra primera producción Todo el tiempo tú me dices borracho Borracho, mujeriego, aragarme dices tú Tus padres me desprecian, un vado, ocio, ocio, borracho dices tú Así de borrachito, te canto esta canción ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la cerveza, que ese rato quiero tomar Ya estoy en la cantina ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? ¿Quién, quién, quién? Pásame la botella, que ese rato quiero tomar Que sea un vaso grande, por favor Me dicen que soy borracho Aragán, mujeriego Mentira Ese gusto me quiero tomar con mi amigo Edgar Villanueva Buena Matipiripipi Turito Carhuaz Todo el tiempo tú me dices borracho Mujeriego, aragarme dices tú Tus padres me desprecian, un vado, ocio, ocio, borracho dices tú Palabras de este trabajador Así de borrachito, te canto esta canción ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? ¡Salud, muchachos, salud! Pásame la cerveza, que ese rato quiero tomar ¡Salud, profesor Lucio Herrera! ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? ¡Échale lleno! Pásame la botella, que ese rato quiero tomar ¡Uh, uh, 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 uh! Y nos vamos a bailar A la fiesta patronal de Guacacachuque En honor a San Nicolás de Mari Del 8 al 16 de diciembre En el mes navideño Hoy me quiero emborrachar De pena, angustia y dolor Nos vamos recorriendo los hermosos pueblos de mi región Ancash Callejón de Guayas Callejón de Conchucos Orgullosamente por la provincia de Payasca Corones Producciones ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Otra vez! ¡Vamos a mover! ¡Vamos a chalear! ¡Y un saludo con cariño! ¡Parentina Corales Patrite! ¡Y Antonio Pérez Andrino! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a chalear! Corazón Guacacachuque ¡Sacúdelo! 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 ¡Memechita! ¡Y nos vamos en el malo país de Chile! ¡A la flor margarita, la chinita del requinto! ¡Bajo el recuérdulo de Tana Producciones Internacional ¡Esta es un tío de Chile! ¡Bien! ¡Y en Lima! ¡La familia Soria Bocanera! ¡Beliciado! ¡Roselda! ¡Y el con! ¡Y y a mí! ¡Ay, qué rico! ¡Qué sabor! ¡Qué excitante, por Dios! ¡Bien! 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 ¡Bien!